Confianza, seguridad y sobre todo fiabilidad BMW. Mirad, llevo la gasolina ahí, el reportaje este que llevo aquí, lleno de gasolina, aquí en Marruecos, que no es necesario, porque como ha dejado de contar los kilómetros parciales bien, pues no me fío de que me deje tirado. Es lo que le ha pasado a la centralita, lo que quiere que fuere, se ha ido, pero bueno, voy con el seguro este. Pues yo mido con los parciales, voy midiendo cuándo repostar. Y para que no me pille de improvisto, pues he cogido y he llenado un depósito de plástico que llevo. GS, Aventures, nos venden un mito que luego se está demostrando que creo que no es así.